¿De dónde vienes? Hace tiempo que vivo con ella Y solo sé que se llama con ella Hace tiempo que sueño con ella Y solo sé que se llama con ella No, 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 no No, 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 no Al llegar la patulada, mi canción desesperada, te dará la explicación. Te quiero, frisa mía, te quiero noche y día, me he hecho nunca así. Te quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para vivir. Yo te sé, siempre quiero, pues para mí quiero otro, sin la mente tu bien y mejor. Rigo, rigo al diundillo, el viejo cañillo, me he hecho nunca así, me he hecho nunca así, me he hecho nunca así. Rigo, rigo al diundillo, te quiero, y hasta la vida te enterré. Te quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para vivir. Yo te seré, siempre quiero, pues para mí quiero otro, sin la mente tu bien y mejor. Miren así también. ¡Siempre sin aire! ¡Venga! 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 ¡Venga!